¡Street Master! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Bravo el Team Master! ¡Pero Luzo! ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Pío? Muy bien, loco. Contento, ¿por qué? Porque pudimos venir y no nos agarró la lluvia. Por ahora está tranquilo el asunto. Por ahora, pero no se sabe porque me dijeron que hasta el 2052 puede yo ver. Bueno, sí, hay probabilidades. Hay una particularidad histórica en la historia de Stream Master. En este ciclo. ¡Hemos repetido alineación titular, señores! ¡Aprendí de Michelli! ¡Muy bien! ¿Quién vino? El equipo que gana no se toca. Así que mantenemos el espíritu del equipo y dijeron che, son titulares nuevamente. Así que así estamos. ¡Vino Peter de polvoines! ¡Y es la primera vez que ve! ¡Hola, Peter! ¡Ah, hoy le diga algo! ¡Hola, gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Acá estamos de vuelta! ¿Te sorprendió la citación nuevamente? Sí, la verdad que agradecido por la convocatoria. Bien. ¿Qué sentiste estando acá? ¿Sentís mucha mucha alegría? Mucha pasión. Me siento muy alegre. Demasiado. Desorbitado. ¿Sabés por qué? Porque hoy es el día de la felicidad. ¡Sí! Y como es el día de la felicidad, no puede faltar un hombre que nos hace muy feliz que se llama ¡El Queen Maicero! ¡Andá! ¡Qué bueno, chapo! ¿Cómo andá, loco? ¿Qué le pasó a Ricardito Alfonsín? Está como raro. Gustavo, te mira raro. ¡El chapo! Lo que me pasa que bueno, ¿viste cómo es? ¿Es el Queen Maicero o el chapo, o más? ¿O es este...? ¿Está metido en otros negocios? Pues me parece. Con la tormenta, está el cascote, el granizo, todo. Decidió renovarse el look, por lo que veo. ¿Sabés quién parece? ¿Roberto Leto? Sí, Leto también. El técnico de... ¿Cómo se llama? ¿De Brown? ¿De otro vez? ¿Vico? ¡Vico! ¡Vico! ¿Tiene buena onda? Bueno, sí. ¿Tiene buena onda? Sí. Muy bien. ¿Estás contento? ¿Cómo? Contento y feliz. Los chistes de hoy son más peligrosos que el canguro suelto en baza. ¡Muy bien! Esta es la mejor manera de comprobar si es el auténtico Queen Maicero, ¿viste? Cuando te tira uno que no te esperás. No, no. ¿Te sentís tan espectacular como quién? Me siento tan espectacular como Peter de Pulau. Pero ese no es el estilo del Queen Maicero. Usted sabe lo que... El estilo del Queen Maicero es inconfundible. No se puede decir cualquier cosa. No, no, no. Usted está... A ver, piense. Usted está feliz... Está jodido el bigote, ¿no? Está jodido el bigote y me parece que no. Te pusiste el Matic vencido. Lo que me pasa es que... Es como el colega, ¿viste? Si no te ponés bastante... A ver, tírenos un chiste por la cabeza. Uno de esos... Clásico. Escucha, todo este tiempo que no me llamaron estuve más al pedo, más al pedo que creí que de tanque de guerra. Muy bueno. El Queen Maicero. El Queen Maicero. El día de la felicidad. Los cuentos de hoy, los chistes de hoy son sabrosos como alfajor de aglomerado. Muy bueno. No encontrás esos chistes en Google. No, no es increíble. Esto es increíble. No tire igual toda la carne del asador porque después tiene muchos. La gente les puede pedir. Sí, que pidan lo que quieran. Cómo llueve, ¿no? ¿Llueve más que...? Llueve más que en la canción de Mana. Muy bueno. Excelente. Yo tengo más sed que... ¿Qué? Que camello. Pará, vamos a hacer bien. ¿Dónde? Que camello en plena picada que le dan chistes para para abrirte palitos al aire y me sacan más? ¡Muy bien! ¡Y sí! ¡Y sí! Bueno, che. Muy bien. Vino, vino terriblemente. ¿Cómo arrancamos? A ver, ¿querés pedirle uno, Peter? No, bueno, ya está. No, uno, pero... Pero está... Peter, Peter, vos. Pedile uno, a ver. Está más... Che, no agredan de atrás porque si no se va a pudrir todo. Está más... Está más húmedo que... Uy, lo mató. Bien. Húmedo y mojado como... como so... que este es de... hombre rano. ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! Hoy está pegando todas en el ángulo. Hoy siento que es un Juanfer Quinteros en un tiro libre. Sí. Ah, buen tipo es. Siento que está siendo como un Lewandowski para el Barcelona. Eso es lo que nos... Sí. Anda bien eso. Sí, con los bambianos. Usted es el distinto en este caso. ¿No con los bambianos? No. ¿Lewandowski? 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 ¿Sos distinto como...? No se queja. Un hombre que se queja cuando le dan participación. Dale, dale. Ah, tiene apuntes. Soy distinto como fisiculturista con corbata. ¡Muy bueno! ¡Excelente! Y después tengo un cuento lindo, tengo un cuento lindo para reflexionar, para pensar. Ah, bien, bien, bien. Con final, Félix. Bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos una novedad. No, no una novedad. Vamos a volver a participar y quiero que la gente participe a través de los audios de WhatsApp. We are the world. Porque hoy tenemos hoy tenemos la vitrola de Vilouta. ¡Sí, señoras y señores! La vitrola de Vilouta con participantes, nuevos participantes. ¿Puedo adelantar algo quienes van a cantar? Sí, uno. Vamos a adelantar el primero. Voy a decir la vitrola de... La vitrola de... ¡VILA! ¡VILOUTA! Bueno, atención. La vitrola de... ¡VILOUTA! Ahora la versión súper extendida. ¿De quién? La vitrola de... ¡VILOUTA! Ahora le vamos a tocar un poquito el pitch. A ver, un poquito más grave. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? En slow, slow. La vitrola de... ¡VILOUTA! 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 ¿Se ahogó? Sí, sí, se ahogó. A ver, uno súper rápido. A ver, Ruso, ajustale el pitch. La vitrola de... ¡VILOUTA! ¿Qué lo pasó? Así rapidísimo. Y agudo, agudo, tipo ardillita. La vitrola de... ¡VILOUTA! Muy bien, muy bien. Bueno, quedó claro entonces que hoy está la vitrola de VILOUTA. Ahí está, ya. Qué lindo. Y atentos, voy a adelantar el primer participante. Son tres. ¿Tres? El primero que hoy está confirmado que va a cantar, que es, señores y señores, el Bruno Mars de Garín. ¡Pieter va a cantar hoy en exclusivo, en vivo! Sí, la banda, pero va a cantar un tema elegido por la gente, ¿sí? Así que pueden mandar audios y digan, che, quiero que Peter cante tal tema o quiero que canten tal tema y después lo repartimos a los participantes. A la carta, digamos. Claro. ¿Le sacaste algún gesto a Bruno Mars? Sí. ¿Cuál? El pasito. ¿Y uno se puede hacer algo? ¡Nunca! ¿Un gesto? ¿Un gesto? Sí. Sí. Es el de... ¿Pero qué es? A ver, el gesto... Es el tema de los monos ese. ¿Está borrán? ¿Y cuándo va a ser así? ¿Cuándo va al baño? ¿Cuándo va a ser así Bruno Mars? ¿Lo viste que hace? Cuando empieza a bailar. Sí. Empieza el bailecito. El tema de los monos. ¿Está borrán? ¿Cuál es el tema de los monos? Uno que está metido a monos. Oí, dígate. ¡Ese! Ya, 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 ya. Lo va a hacer. ¿Y algo más es? Excelente. Está bien. Ahí va. Bueno, este podría ser el tema que cante, pero la gente va a elegir, ¿eh? No, no, bueno, bueno. Bien. Estamos ahí. Está llanto. El Bruno Mars de Garín, entonces, confirmado para la vitrola de Vilouta. Bien, la vitrola de Vilouta. Tenemos un montón. Tenemos un invitado. ¿En serio? Un invitado acá. En el corazón nos va a tocar, ¿eh? Ah, un invitado. Un hombre muy querido, un hombre muy querido también que va a venir. Pero no se puede decir. Por ahora no. No estoy autorizado. Pero viene y seguramente va a revolucionar todo. Van a ser tres. Sí, son tres. Ah, bien. Y hay otro que es una sorpresa, una revelación que va a cantar, que la verdad que no lo teníamos, y dijo, yo quiero cantar. O sea, la lluvia la abstrajo. Sí. Venís, cantás y rompela. La voy a romper. Así que va a haber muchísimas novedades con la vitrola de Vilouta y muchas cosas más, ¿ok? Qué lindo. Sí, se pone lindo. Rico es rico. ¿Ya tenemos los primeros...? Sí, eso es una cosa que queremos explicar. Hay un montón de mensajes. Agradecemos los cientos de mensajes. Pero el patrón que domina, el mensaje que nos mandan, el patrón común, es el mensaje al mejor estilo grito de Pichu, que es, por ejemplo, un tipo híbrido. Exacto. Y la verdad que ya tenemos un sobrestock de esos mensajes gritados. Pueden mandar el nuevo grito que es Jason Ben-Murray. No, no, no. O que no manden ni Lukaku Heraso ni nada. No manden nada. Estaría bueno... ¿Ves? ¿Se lo pedimos? A ver si funciona. A ver cómo sería un estándar. A ver si funciona. Funciona sería, hola, soy Javi Fernández de Lanús y quiero que canten en la vitrola de Vilouta un tema de Sergio Deni. No sé, por decirlo. Ahí va. Les mando un abrazo, chicos. Y ahí podés decir, Irma. Y te vas. O los estoy viendo, de ponerle... No, que estamos pidiéndole mensajes como normales a la gente. Pero bueno, como para alternar, porque Magui está todo el día escuchando gritos de Pichu. Por el Magui. En realidad eso es un remix. Es... Sí, podríamos hacer uno atrás de otro. Bien. ¿Querés pedirle a la gente? Estás en cámara. ¿Querés pedirle entonces que manden un... ¿Está bien lo que dije? Está perfecto. El pedido de normalidad. Bien. Nombre, lugar de donde lo mandan y participen. ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda? Claro. Y después, bueno, lo vamos a ir mechando con los otros que ya tenemos un montón. ¿Ok? Perfecto. ¿Les parece bien? ¿Tenemos los primeros audios o no? A ver. ¡Aguien! Señores, un gran saludo desde Colombia. Los admiro mucho. Felicitaciones por verlos otra vez nuevamente juntos. Y ánimo. Adelante, adelante. Que me divierten muchísimo. Bien, Colombia. ¿Quién será? ¿Quién era? No tenemos el nombre. ¿El Chicho Sarna? Podría ser Radamel Falcao. ¿Bermúdez? Sí. O... ¿Santos Borré? ¿Santos Borré? Y así podemos estar todo el día. ¿Vos podés ser también este... ¿Qué se llama? Falcao. ¿Ranel Rodríguez? ¿Gualdemarra no? ¿Gualdemarra? ¿Gualdemarra no? ¿Gualdemarra? 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 ¿Usted está...? ¿Por aproximación? Está confundido, confundido como... No, usted me confundió. Bueno, un beso, un beso. ¿Y un beso es que Daniel Messi? ¿Cómo? ¿El Lionel Messi? ¿Daniel Messi? ¿No sabe qué cosa se llama Messi? Excelente. Bueno, ¡Adiós! Buenas noches, Che. ¿Qué pasó? ¿Qué no está Pacho? ¿Qué pasó con Pacho? Es un tema... Es un tema que no podemos responder porque... No estamos autorizados a hablar. No, claro. Él lo dirá después. No, no digamos nada. No digamos nada. ¿Cómo andan muchachos? Un abrazo gigantesco. Le puedo pedirle al quiz, ya que estamos con el tema clima más ventoso que... Saludos, Gonza, desde Benito Juárez. Ay, bueno. Pará. Aguarde, por favor. Paro un poquito. Estoy más... Estamos más ventosos, estoy más ventoso que... A ver. Para, deja pensar. Tómate tu tiempo. ¿Cuándo quieres? Que ventilador de Hollywood para hacer cuando vuelan las ramas, las hojas y todo en las películas. Muy buen. Excelente. Hacemos una milanesa ya. ¿Qué te querés? No, pará. Dame un puré. Pará, dame un puré. Tenés que pelar la papa, tenés que hervirla, tenés que pisarla. No, pero te digo, bien de bien. Muy gráfico. Bien. Excelente. ¡Adiós! Hola, chicos. Buenas noches. Estoy viendo el programa. Uy. Me llamo Gabriel y me parece que le va a quedar bien un tema de la mona. Porque cuando comencé a ver el programa, pensé que era él. Al principio. Pero nada, a lo mejor que... No, es... Bien, la mona. La mona que viene. ¿Sabía alguno de la mona? Sí. Es la mona. Vamos. Me enamoré de ti. ¡Arrancó! Excelente. ¡Alo, Bukele! Un segundo nomás. ¡Alo, Bukele! Buenas noches, gente. ¿Cómo están? De acá de Uruguayo todos mirando. Queremos que Peter cante algún tema de la mona Jiménez. Aguante, Patio. ¡Va a ver, hermano! Patio, patio, patio. ¿Cuál sabe? No te entiendes. Puede ser. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué más! ¡Alo, Bukele! Pichu, patio, yo me empacho. Pichu, patio, yo me empacho. Curame el empacho. ¡Concha la pelota! Excelente. Excelente. Hola, muchachos. Soy Carlitos de Ciudadela. ¡Bien! Quería mandarle un saludo a todos y decirle a Peter, prepárate para entrar a mi cuerpo. ¡Excelente! ¡Espentacular! ¿Cómo era esa? ¡Qué buen alumno eres! Agrarás el vaso y... ¡Oh! Y decís, prepárate para entrar en mi cuerpo. ¡Bien! Sigue. Chicos, no es tan difícil dejar un mensaje en este programa. Mandan el nombre Hola, soy Elsa de Recoleta y opinan o participan de la propuesta del día. Está bien, este programa tampoco es que abunda en propuestas. Señora. Pero no manden mensajes como Neandertal diciendo Imbra, Irmo y no sé qué más y Pachu y... y todos los gritos esos insoportables, saturados que mandan. Bueno. Por favor, dos dedos de frente les pido. No les pido mucho más. Hola, soy fulanito, menganito y mi opinión es esta. No está mal. Hagamos un programa entre todos porque tampoco es que del lado del aire apontan mucho. Pero de este lado por lo menos hagamos algo. Con cariño. No, está bien. No está mal lo que dice. Son unos cracks me hacen reír un montón y ojalá que les vaya excelente este año. Abrazo. Y Rafael creo que está por venir ahora porque cumplió más de 60 años. Yo lo fui a ver a Luna Park. ¿60 años? Tiene más de 60 o 60 años con la música. 61. Con la música. Y yo soy... Yo soy aquel que cada noche me persigue. Modo Rafael. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera. El que te sueña. El que te espera. El que te espera. El que te espera. De tu amor. La sabe a media. De tu amor. Soy aquel que escucha a Peter de polvoríres y también los cuentos del Ricardo Rodríguez con Javi Fernández y todo el... La va Armando. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy improvisado. Varias veces fui a ver a Rafael. Sí, un fenómeno. Muchas veces. ¿Canta? ¿Tiene voz todavía? ¿Canta? Habla despacito. Es un animal. Es un tipo que canta tres horas ininterrumpidas y una vez la verdad debo decir me cumplió un sueño Gustavo Pabán me dijo cuando hacíamos el 5 de diciembre yo hacía Iván de Pirozka me dijo ¿Querés conocer a tu ídolo? ¿Tienes para hacerle una nota a Rafael? Le digo no, me estás jodiendo. Y allá fuimos haciendo Iván de Pirozka y Rafael el loco estaba cuando nos vio ya se reía pero el loco te habla así. Y yo le decía ¿Por qué habla tan majito? Y me dice es que yo canto tres horas seguidas entonces debo cuidar mi voz. Muy bien. Pero después de noche te cantaba tres horas seguidas hay que cantar tres horas seguidas. O sea como tenés que delgar después del quinto cuento ¿Quedá más seco o qué? No ¿Quedá más seco que King Willard? Bueno ese ese no es Made in Queen Pero de ahí viene el nacimiento viene el gen Piénselo piénselo ¿Quedá más seco? que el bolsillo de aquí es más de cero cinco al cinco de mes ¿Hay más audios? El aire real junto y banca el sucio y el rumi la guerra y el golfo también practiqué cuando pibes con las figuritas trompos y bolitas yo me entreveré Uy se largó Hagan una mía Hagan una del canario Canario Luna Saludos pichos Qué grande Esta es una letra de una murga Falta y resto que es muy conocida Sí El año 81-82 que cantaba el canario luna el famoso canario luna que dice No lo vio una molina que no pisa más el bar ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el boulevard? Esta noche de recuerdos este brindis por Pierrot Queda poco sabalero Aguantando el mostrador Muy bien Me voy Es el ritmo Es el ritmo Es la murga uruguaya es un poco ¿Vos estuviste en la murga o no? Sí Yo no salía en murga pero salía algo parecido 15 años Hay distintos roles ¿No? En lo que es la murga Está En carnaval está Los parodistas donde yo salía Los parodistas Humoristas que también salí Murga Lugolo Y revista ¿Qué son los Lugolo? Los bolos Son los muchachos Los morochos que le dan al tamboril que la rompen ahí Bien Y bailan y todo Se la murga en una azuela pero se divina en diferentes sectores Claro Son categorías Son diferentes categorías Ramales Claro Lo que yo hacía era parodista que es más como comedia musical ¿Viste? Es una parodia de una película de un libro Una o dos parodias Cantás bailás Mucha ropa Mucha escenografía Está muy lindo Además habla de la actualidad Bien Arma todo Las letras Todo Y tiene mucho de Lo más importante allá es la murga La murga es el digamos el raconto social, deportivo y político de todo el año Bien En las letras Se hace el resumen de todo lo que pasó durante el año Por ejemplo Todo Ahí va Todas las cosas que pasaron hacen como hacen resumen hacen cumpleas hacen canciones Lo bueno lo malo todo lo meten en la licuadora y al final sacan el producto Claro Todo cortito Es como una protesta social Claro Pueblo Sería cortito 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 y chiquitito como cortito Hacelo a tu gusto entonces Hacelo como vos quieras Un cortito cortito Vos ponte a hacer una locución y yo te digo nada Cortito cortito como Bichito de Luz y Lili Putietro Como Chiquitito como Redoblante de Bichito de Luz Ahí va Muy bien Excelente Bien ahí Excelente Perfecto Hay más mensajes ¿Hay alguno más? Hola Soy Alejandro de Sarate Me estoy bailando mientras la veo que Peter Camp te hago de Sandro ¿De Sandro? Está lloviendo Dice que Peter cante algo de Sandro Se está bañando A ver podemos escuchar A ver de vuelta Hola Soy Alejandro de Sarate Me estoy bañando mientras la veo que Peter cante algo de Sandro De Sandro Pero como Claro por eso estaba Para nuestro amigo que se estaba bañando Enjabonándose el lagarto Canta Peter La noche Ahora La noche Se perdió en tu pelo Hasta ahí Hasta ahí Bien Bien ahí Perfecto Bien Muy bien Es una frase nada más Sí, sí, sí Le cantamos una frase Perfecto Bueno amigos Vamos a arrancar con un clásico de Streetmaster El Tiki Toke Los videos virales de la semana ¿Cuántos videos? Me gusta La gente la verdad es muy generosa nos manda un montón de videos muy buena onda porque también los algoritmos siempre te llegan los que ven Streetmaster les llegan esos videos también Olvidate Así que tenemos lo mejorcito de lo que ha ocurrido en la semana y por qué no algún otro clásico en Tiki Toke lo vemos cuando quieras Pipe partímelo por la cabeza gracias Ahí va Y el audio para otro día A ver Atención Y el audio Aguarde por favor Bueno aquí vemos Está en la playa En la playa Tiki Toke Tiki Toke Ahí está Ahí está Pero ahora estamos viendo Pichu Amigas y amigos Ya Está por venir el Tiki Toke Ahí va Ahí va Perfecto Tiki Toke Ahí va Tiki Toke Tiki Toke Ahí está Tiki Toke Ah pero no hay nadie O sea es Ese es el audio Perdón pregunto ¿Ese es el audio del video o no? Ah perfecto Es un audio de Bueno Background music Playa Palusa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El pollo está Divifónico Pobre Si te lo hagas Claro Bueno Está muy buena A ver Si se trabó No 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 A ver A ver Otro día Otro día Pero no Pero Bueno Pero no se corta la luz Ya se va a arreglar Sí Esté tranquilo Tiki Toke Tiki Toke ¿Qué te pareció Peter? ¡Audio! Hola Soy Alejandro De Sarate Me estoy bailando Mientras me veo Que Peter Cante algo de Santos Ya cantó Ya cantó Canto Estamos rebobinando En el tiempo Hay una serie De lluvia La lluvia ¿Qué te pareció Tiki Toke Peter? Parecía el triángulo De las Bermudas Está bien Bueno A ver Atención Vamos No puede ser No Es una pesadilla Verlo La verdad Tiene razón Tiene razón Loco Levante la vara Levante la vara Que está muy muy baja Loco Levante la vara Estos días Sofaron Pero No todos son laureles A veces te comés un cardo Te lo aviso Uruguayo Esto Tiene consecuencias ¿Dónde están aquellos dos? El chiquitito y el rosarino ¿Dónde carajo están? ¿Qué sé? No aparecen No quieren aparecer más Mejor Sigan ustedes Ustedes van en la pena Vamos Hay que poner los huevos Y los huevos se ponen arriba de la mesa Sí Lo estamos poniendo Saludos a todos El babi Bien Babi A ver Nos banca el babi Sí A vos sobre todo Que estás poniendo Los huevos sobre la mesa A todos Sí Todos estamos poniendo Todos los muchachos No podemos decir nada De Pachu y de Nasa No estamos autorizados No se puede decir absolutamente nada Más huevos en la mesa ¿Qué? Pará 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 despacito ¿Pero por qué pará? Más huevos ¿Qué? Sí Pará Pará un poquito Más huevos en la mesa Que gallina con 100 gallos Claro Bien El cuis paván Lo estaba buscando Por el lado de los pascos ¿Viste? Como ya se vienen las pascos Bien Más huevos que gallina En Chernobyl Pará Más huevos en góndola De chino Después de Después de estas pascuas Ahí va Muy bien 14 lucas el huevo Y ese que viene sin reír Ah Baja línea Baja línea Sí, sí, sí Bueno Andá a comprar un huevo pasco Ya me metí en un tutorial Y hace como hacer huevo pasco Así que Si se me vayan encargando Más huevo que la casa de Acuña Más huevo que la casa del Cuti Romero No No, pero Acuña es el huevo Acuña Por eso Entendió el chiste Muy difícil todo Qué bueno A ver Codartito como bichito de luz Y en pila Muy bueno Llámenlo Que venga Que venga Ustedes están diciendo Que el fandom del quiz maicero Cuenta mejor el chiste que el quiz Es terrible Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Que manden Que manden Manden, manden Por ejemplo Cortito, cortito Más salado que Más largo Más corto Más raro Más raro que Lombriz con brackets Claro Más Claro Más que Lombriz con brackets Muy bueno ¿Ves que no te costó nada? No, pero lo tengo anotado Ah Más misterioso que Más misterioso que Pará Me están dando con todo Estoy más activo Que herba De autito chocado Pero perdón Usted es el único humorista Al que le estamos dando Participación Ni se queja Y se pone la virulita de aire ¿Qué hace? Se rompe la puerta Pero ¿qué querés que hagamos, loco? Si no, no anda el labio No anda el mastí Estamos, loco Voy a tener que traer Una damajuana de agua Pedentita Tres cortitos, cortitos Para cada uno A ver qué lo hace más rápido Bien Arrancamos con el quiz Vamos, vos Javi, dale Cortito, cortito Como suspiro De microbio Bien ¿Otro más? Son tres cada uno Sí, perfecto Pichu, Pichu ¿Estamos? Un cortito, cortito Cortito, cortito Como Luciana En Tacuarembó Otro No, roja No, no No, dale la chance El mejor de tres Peter, cortito, cortito ¿Cómo? Como patada de chanchito A prueba A ver, ahora el original Cortito, cortito ¿Cómo? Cortito, cortito ¿Y feliz? No, no Cortito, cortito No, feliz ¿Feliz? ¿Por qué le agrega el IVA? No, sería feliz ¿Cómo? No, cortito Tiene apuntos Cortito, cortito ¿Cortito cómo? Para un poquito No, cortito, cortito ¿Cómo? Como nudo de zapatilla De cien pies Muy bien Sigue, sigue Dime que día a día Que estoy feliz ¿Cómo qué? No, nada Ahí está Un punto Javier Cero Pichu Uno Peter Uno el quiz Perfecto Arrugado como Arrugado como Lunar De Tiranosaurio Rex Muy bueno Bueno Enchequeable No, no, no Enchequeable No sé Pensé que seguíamos Con el cortito Perdón Arrugado, arrugado Como sobaco elefante Bien, aprobado Muy bien Arrugado como Arrugado, arrugado Como bollo de oficina Está bien Como bollo Bollo de papel Claro De papel de oficina Bien Hasta los huevos Arrugado como Como huevo de gallo ¿Cómo arrugado? Bien Los huevos de gallo Son todos rugarinos Nunca se los vi Ah, bueno Eso porque no le escarbaste Pero es que voy a tocar Los huevos ¿Voy a agarrar un gallo Y los huevos? Sí, para hacerle La vasectamia ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ponele que sí Ponele ¿Tiene huevo los gallos? ¿No tienen testigo? Que le daba con todas las gallinas Y dice Mi abuelo, bueno Este gallo es un peli Y luego hay que hacerle La vasectamia ¿Tiene huevo los gallos? Y no, ¿cómo te crees Que vienen los pollitos? Toca huevo ¿Vos tocabas huevo de gallo? ¿Qué haces? Sommelier de huevo Yo no puedo creer esto Terrible Si el original está en conflicto Nosotros no podemos dar mucho A ver, el último ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Es navidad Peter Eléctrico como Eléctrico como un rayo No Sí, sirve Sirve Ahí está Pará Y ahí lo mataste ¿Por qué dice pará? Porque tengo que pensar Porque está buscando Es así ¿Es un buscador de Windows 95? Desenchupado Eléctrico Asterisco punto Chiste eléctrico Hasta que busque todo eléctrico Tengo que ir a la cajones Ya perdiste Dale Ahora dejá Eléctrico como Ya te digo Pará Este tiene que estar bueno ¿Querés volvemos A las once y cuarto? Sí Tómate tu tiempo Eléctrico como Como Pará Eléctrico como Ya te digo Dejame pensar Como un mapeo de Flash ¡Sí! ¡Muy bien! Está bien Una más Bueno, una más Una más Caliente como Caliente como Frente de cameo Que no usa visera ¡Sí! ¡Sí! Caliente como pava de goma En cocina nueva ¿Pava de goma? Sí Caliente, Peter, ¿cómo? Como negra en baile ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo va a seguir? ¡Bueno! Bueno, viste Esa es la onda De ir sin red Caliente como Y ahí está Como puntada eléctrica En la punta de la lengua No ¿Qué? No, eso te da Eso es eléctrico, boludo ¡Es caliente! Ah, no, es caliente Viene que te diga Una puntada eléctrica Si te quema, no te quema Pero eso es eléctrico De la anterior Es el Internet Explorer Eléctrico del humor Sí Sigue atrasado Ahí está, pará Eléctrico como No, no, caliente Caliente, caliente Como el Chaco en verano No, caliente como jugar a algo Ah, viste que de afuera es fácil Viste que No, dale Los bigotes, los bigotes Los bigotes Caliente, caliente como Messi contra Blanca Caliente como Mbappé después de la final Claro Está bien Claro Caliente como verano Bueno, bueno, pará, pará Loco Como... Como, pará Música de espera, por favor Como... El ruto de Godzilla ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué va a ser caliente el ruto de Godzilla? Caliente, caliente como... ¿Alguna vez lo tocaste igual el ruto de Godzilla? No ¿Y entonces cómo sabés? ¡Sí! ¡Audio! Tito como patada de Toquinha ¡Bien! ¡Bien! Punto para el caballero ¡Bien! Más largo, más largo Que el ruto de jirafa ¡Muy bueno! Cortito, cortito Como así Hace de Bragueta ¡Sí! ¡Bien! ¡Sácatela! Ponete el bigote rápido Cortito, cortito Como pedaleada de pulga ¡Muy bueno! ¡Anotalo, boludo! Que tiene para... Ah, no, mate ¿Te crees que no lo voy a anotar? Tiene para un unipersonal Cortito, cortito Como flequillo de pulga ¡Muy bueno! Muchachos El cuivino más picante Que es Yogur de chimichurri ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Esa es la banda! ¡Bando Talos! Salieron a salvarnos Eléctrico como Pikachu Como operario de Sur ¡Muy bueno! ¡Muy bien ese! Eléctrico como Omar Lo en fiesta electrónica Lento Lento como el procesador del cuivino ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Veníamos bien, loco Lento como una Pentium 1 ¡Bien! ¡Qué pito! Gustavo, para vos Más feliz que suricata con drones ¡Muy buen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están siempre buscando la suricata Para acá Yo me quedé uno caliente caliente Como pedo de sauna ¿De qué? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Rosa, muy bien, muy bien A ver, atención ¿Qué haces, Pichi? ¿Cómo andás? ¡Muy bien! Estoy totalmente deprimido No puedo creer ¿Dónde está Pachi? ¿Dónde lo he metido en Apache? Me quiero matar Lo que me falta es ese hombre Es totalmente Incomprensible para mí Que no esté No sé dónde está Nadie me dio una explicación No podemos Por favor Que alguien me diga dónde está Pachi Pichi Decime dónde está Pachi Pichi Soy Pichu yo Por favor, Pichi ¿Dónde está Pachi? Pachu es No podemos decirte No, no, no No estamos actualizados No Yo la primera vez que vengo No sé nada de Nasa Sí, sí No, una incógnita Bueno, Nasa también Está perdido No sabemos bien por dónde está Es complicado el tema Pero no A ver, ¿hay otro audio? Hay algo muy importante Hola, Pachu Astrid ¿Cómo andás? Ay, sos un animal No podés más No podés más Y la verdad que Este Lo que me reí Con esto que subiste No tiene desperdicio Bueno, nada Yo estoy en Montevideo Me voy Semana Santa A Punta del Este Bueno, avísame Si tú vas Porque vos me tenés que hacer algo a mí Para, para, para Porque no podés más Sos una alegría Sos este El tener el don De hacer reír así No tiene desperdicio Yo te lo agradezco De corazón Este Y bueno A ver qué podemos inventar Y si me podés hacer algo De lo mío Te podrás imaginar Que no es garrón Te lo voy a pagar Como corresponde Y bueno Vos cuando puedas Avísame Y si sabés Alguna fecha Que vas a estar por ahí En Punta Avísame Y si no Vemos de que yo te mandé algo Y qué podemos hacer Pero hoy miré tu historia Y creí que me moría Me descostillé ¿Yé? Ven ahí Será Pacho ¿Qué es lo que le tiene que hacer? No sé qué historia ¿Me tenés que hacer lo mío? No sé Yo qué sé Y yo no voy a Punta ¿Qué andás Pacho? Punta a Lara Por hoy No voy a Punta Audios Sí Toquino Hay uno o no Es genia Ahí Gustavo Bueno Última Es cosa que te iba Perdón No me digas que es Esa bola conozco Gracias a vos Gustavo ¿Es Fabián? Solo así espero Un nuevo amanecer Dale Fabi Dale Dale De tramposo Y ojo de Bueno nos cambió Con Gacho Hola Gustavo ¿Qué le pasa si me tienen trabado ahí? Sí Tiene un Habla Cara de tramposo Y ojo de atorrante Ojo de atorrante Ojo de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Qué ductilidad Qué ductilidad Muy bien Pasó de Voy a Arlebor A Cacho Terrible Un buen descanso ¿Qué pasa Fabi? Un buen descanso Un buen descanso Se va a dormir Porque canta mucho Muchas gracias Ahí por Por el descanso ¿Por qué? Si no te dijimos Un buen descanso Eso Sí, sí Es que descansar Sí, estaría bueno Que nos cante algo Somos el deber Para triunfar Tenemos que ser Somos amor Somos el mundo En español En castellano Bueno, ahí Cuatro mundos ¿Eh? Cuatro mundos No hay tiempo y esperanza Hay nuevo amanecer ¿Terniado? Hola A ver Él nos manda material Sí En todo momento Ahí empieza A ver A ver No me digas Que vamos a empalmar La música con él Muy bueno Yo hago bruces Como siempre Alca en el cielo No Un águila guerrera No te la puedo bilir Alca se le va Al vuelo triunfar ¿Quién sería Valeria Lynch? A su luna Aurora la canción Claro ¿Pero a quién está cantando? ¿Por qué le canta tan arriba? Muy arriba ¿Qué pasó? Y un tributo A Tita Merelo ¿Tita Merelo? ¿Pero qué pasa? Está electrocutando ¿Qué pasó? Es raro Es muy raro todo Igual ¡Tita Mereloot Ponpe Channel Energy 101 Una versión extendida esta Es buenísimo Y ahora Más saturado que comerte un alfajor triple Perdón No me digas que te estás llamando No Atendé Gustavo ¿Llamó? Es Yo estoy hecho pelota Me quedé sin aire Ahí está Por favor, ¿podemos mixear? DJ Gustavo Paván Pichurina ruso Energy, 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 energy Vamos a bailar, vamos Ahí va Gustavo Ahí va Gustavo Por Perón 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 En Chupadá Dice El estudio de Por Mahal Por Perón 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 se merece que vuelva la vitrola por favor, a cantar por Perón pop de gem por Perón aparte esta es difícil por los jeans de Perón botellero de Perón muy bien 2024 la gente te está pidiendo que vuelva 37 mensajes en dos días emoji decidí si quieren que vuelva en el chat, emoji decidí si quieren que vuelva Fabián y que cante pop por los jeans de Perón ahí va la está escuchando una espica un paquete de Don Saturno una espica una espica dale el audio, no canta dale ahí va a aparecer pop de gem por Perón dejó el instrumental bueno bien pero la verdad que excelente yo te digo que energy, 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 energy 101.1 megahertz a la mano del baby Samsung seguimos puesto número uno pop up the jeans pop up the jeans tiene actitud pop up the jeans pop it up pop it up pop up the jeans pop it up pop the jeans pop up the jeans pop up the jeans pop up the jeans pop up the jeans pop it pop it pop it Sistema recargado, está reacentado. Terrible, pero está bueno, está bueno. La verdad que la verdad la rompió. Tiene actitud, cantó capela, después cantó con la banda. Se hace la alocución también, ¿viste? Se hace la presentación, o sea... Además te hace el efecto... ¡E-E-E-E-Nergy! ¡Sí! Pero ahora volvió a la adora. Por favor. Por favor. Por favor. Es realmente... ¡Adiós! A ver si sirve este arrugado arrugado como bollo de ropa desordenada. ¡Muy buen! ¡Sí! ¡Anotalo! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Anotalo que te va Carlos Paco! Arrugado como pito de oruga. ¡Bien! 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 ¡Bien ahí! ¡Qué buen material prepara la gente! ¡Muy bueno! Aparte esto lo hice una sola vez y ya a mí me queda totalmente... ¿Usted está... ¿Está anotando como...? ¡Ey! Estoy anotando como... ¿Estoy anotando como...? Sí, estoy quedando más... ¡Mascenero que Fía! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Anotalo boludo! Estoy anotando como Spielberg... Sí, pero para que tanto mover... Acá la... Hablando de mover... Estoy más contracturado que... ¡Movelo a Peter! ¡Movelo a Peter! ¡Movelo a Peter! ¡Movelo a Peter! ¡Movelo a Peter a ver si está vivo! ¡A ver si respira! ¡Peter! ¡Decí algo, Peter! ¡Ah! 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 Eléctrico, eléctrico como abrazo de Pikachu! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Energy! ¡Energy! ¡Por favor! ¡Un segundo por lo menos! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! ¡Muy bien! ¡Energy! 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 ¡Estoy節! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ojo, ojo! Le voy a poner dos bailarines, dale! ¡Por favor, por favor! ¡Fluck! ¡Buenos noches! Buenas noches, Buenas noches, soy Guillermo! ... ... ¿Me podrías decirle a Peter de Polvores y puede cantar The Toto África? Claro De acá estamos con la banda Comiendo unas pizzas Y estamos viendo El programa Bien Para la ventrula Con ese Toto África Mira te presento Y ahora llega exactamente A las 21.56 Aspen Classic Presentamos a Peter cantando África Puesto número uno Si ves música Escuchas Aspen Classic Bien Guarde, guarde, guarde Sí, sí, sí Perfecto Energy, energy Buenas noches equipo ¿Cómo andan? Hola Pichu, Javi, Walter Y Pavan también Me gustaría si me podían mandar un saludo Por mi cumpleaños hoy Soy Gabriel de Salta Así que Están con todo Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Feliz este año Corcito, Corcito Como Puña de Manco ¡Muy bueno! Pero si de Manco No tiene mano No, pero no le revise Los chistes a No, pero está diciendo algo Que digo, Kiko Estoy con la cámara No Se ponga Energy, energy Yo le levanté La bandera a los chistes Es muy difícil Arruado, arrruado Como teta de abuela Está bien Es una observación Apaga por favor Tem un monte de gente Pediendo para apagar Y eso da gatilho En varias personas Por favor, apaga Yo te imploro Tem gente pasando mal Vendo eso Tem gente chorando Apaga eso Por favor, apaga Por favor Tem gente pasando mal Con eso Está todo mundo Pediendo para você apagar Apaga, você ¿Quiere ser hermano de Toquinho? ¿Você qué dijo você? ¿Eso hermano de Toquinho? Peter, decí algo, Peter Una reflexión, Peter ¿Cómo ve ese programa? Lo veo muy divertido Lo veo espectacular ¡Ay, ay! Muy bien Lo sacá de ahí, cabrón Energy, energy, energy Va a estar divertidamente difícil esto Porque con el Pope Pope ya se me... Por favor, de chino Popero Por favor Arrugado, arrugado Como teta de abuela ¿Otra vez? Otra vez Para los que no lo escucharon Para los que no lo escucharon ¡Ale, ruso! Cortito, cortito Como viraje de la hucha ¡Muy bien! ¡Es muy bueno! Excelente Anótelo, eh Le estoy quedando más contracturado Que el ratón pere de mamuts Bien, ese lo quería tirar hace media hora Que estaba contracturado Así ya lo voy borrando Y me lo voy sacando Energy, 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 energy Energy, energy, one on one Bueno, 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 bueno Estoy Tecno, Tecnotronin Tecnotronin Pop Pop The Chance The Chance Energy, Energy, Energy 101 101, 101 Está complicado el asunto La verdad, el Popping ya lo tengo acá Quiero que venga Quiero que venga cuanto antes Bien, bien ¿Qué número era? Vi un número de atrás, number 3, perfecto Vamos a ver algo muy especial Peter abrió su corazón Y nos trajo un álbum de fotos Qué lindo Inédito, inédito de su vida De distintos momentos Así que vamos a hablar Vamos a vivir, a revivir esas fotos A comentarlas y a reaccionar ¿Te parece? El álbum de fotos de Peter Qué lindo Que hemos conseguido en exclusiva Cuando quieran empezamos Ahí está la plaquita que seguramente va a presentar la sección Así que el álbum de fotos de Peter De distintas épocas Claro Es Peter Poppe James Exacto Y tiene distintas etapas Bueno Peter, Peter Hasta que el celular tuviera Ahí está Fotos El espectacular álbum de fotos de Peter De Paul Borines Vamos a pasar a la primera foto Para conocer un poquito más A nuestro amigo A nuestro querido Peter De Garín Y de toda la zona A ver, atención Pasamos la primera Ahí está 1965 ¿Esta es la primera foto que tenés? ¿La primera foto a color que te sacaron? Sí Pero Mirá ¿Cómo te decían el sueco de chico? Claro Hasta que tomé sol Bien Ah, o sea Vos eras Era un poquito Ah, bien Bien, bien Un poco cabezón, ¿no? Una gatica Es como un toquiño Yo soy un bebé Qué lindo que esto es Esta foto ¿Se arranca patria y familia? No entiendo ¿Quién estamos? ¿Qué? Chicos, por favor ¿Qué pasa? Tranquila, maestro Yo soy un bebé Hoy es un programa Bueno, vamos a Esta es la primera foto entonces De bebé De Peter Ahí me está viendo mi nieta ¿Cuánto tenías? Energy, energy ¿Cuántos años tenías acá? ¿Un añito? Un añito Un añito Bien Energy, energy Perfecto Vamos a pasar a la siguiente A ver Y la cabeza que tenía cuatro años Su debut en la tele En 1981 Esta serie no la conozco Blanco o Tinto Blanco o Tinto Blanco o Tinto Dios mío Bueno ¿Qué edad tenías ahí más o menos? 70 Unos 27 25 25 25 28 17 Ahí tenías una idea Blanco o Tinto Ah, está la canción de Blanco o Tinto ¿Tenías alguna muletilla en ese programa? ¿De qué estás hablando Willis decías, por ejemplo? ¿De qué estás hablando Willis? A ver, a ver Hagamos como En ese momento A ver ¿Cómo lo decías en esa época? ¿De qué estás hablando Willis? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, Blanco, tú pareciba Energy, 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 energy Energy, energy, energy Por favor, Fabián Estabas parecísima a Teófilo Cubillas ahí Sí, tiene cositas Mirá Sí, sí Sí, señor Bien Y con la chica te llevabas bien Con Kimberly se llamaba Dana Pleito Ah, bueno Dana Pleiter Dana Pleiter, pero Te llamabas muy bien Hubo ahí alguna Compañerismo total Ah, bien, bien Hubo fricción ahí No hubo un Partió de nada Sí, sí, le mandamos un cariño Pero Energy, energy Lo recuerdo Pero bueno ¿Hubo amor ahí? No No, no, no Solo Solo trabajo Trabajo Bien Lo respeto Bueno Seguimos entonces Tenemos No había parado Poco, Pablo Uy, ahí sí, ¿eh? Eh, ¿cómo están tú ahí, eh? Mirá, saliendo de Pinar de Rocha Sí, saliendo de Pinar de Rocha ¿Qué facha tenías ahí, Peter? Muy mal Terrible, ¿eh? Eh Bien El año que fuimos campeones Claro, exactamente Mirá qué piel tenías, ¿eh? La verdad que te conservaba Muy bien Te tenías la misma piel Sí Y qué era Tu ídolo que era el Chocolate Ballet Y así, ¿no? Porque estás re parecido Sí Muy bien El Chocolate Ballet Que era el El tercer arquero Claro El segundo Sí Estaba Filiol Ballet y La Volpe Y La Volpe Che, ¿y por dónde salías En tu juventud? Boliches, bares ¿Ibas a bailar? Claro, iba a San Miguel ¿A dónde, por ejemplo? ¿Existe en esos lugares o ya no? San Calen En Anday San Calen San Calen Opa, mirá vos a ver, ¿eh? Ah, no Sí ¿Y cómo era la onda ahí? ¿A qué hora entrabas? No, íbamos tipo 11 En ese tiempo Se iba de 11 a 6 de la mañana Y había, pregunto Había una previa Antes se juntaban a tomar una O consumían directamente No, consumíamos directamente Ahí Séptimo Regimiento Claro Es que no era tan caro En esa época Entonces vos ibas directamente Al Boliches, cara Claro Estabas un domingo Y salías un jueves Eso de la previa Empezó por la guita, loco Porque si no Antes vos ibas con toda la guita Al Boliches Te digo que tenés un aire ahí Ahí te veo Un Kilian Mbappé Sí, igual Te veo la canipela Te digo que sos Un hermano perdido de Kilian Sí, sí Muy bien Muy bien Se da vuelta Bien Bueno, seguimos A ver el siguiente Vemos una más A ver Mirá que Esta es un fotón Esta la tenés que tenés Enmarcada Te digo que acá Estás igual a Yabán El cantante brasileño 1987 Amistoso con el Diego Pero quién pudiera Este partido Que habrá sido un amistoso Napoli, mirá Besos Defensores del Tintilio Defensores del Tintilio Mirá que bien Muy bien Claro que tiene un aire también No es igual pero en ese momento Era Rudy Bulli Claro Se ve que estaba inspirado en él Pero en la foto te subiste un banquito Para parecer más alto Sí Porque tampoco era ¿Cómo salió el partido ese? ¿Te acordás? Empatamos ¿Espataron? ¿Cuánto? Cuatro a cuatro Excelente Está bien ¿Y vos de qué jugás? ¿Jugás al fútbol? De nueve De nueve De nueve a Rudy Cuarto Bien 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 Y te sacas Le dijiste Diego Una foto Energy Energy Pedí una foto Al Dieguito Bien Bien Perfecto Que linda foto Que lindo recuerdo Por favor Fabián Déjame en paz un segundo Pope, Pope, Pope Pope, Pope Pope, Pope, Pope Bueno, bueno No, no es que ya no puedo No puedo más No 2013 Provincia de Córdoba Como doble de riesgo De la mona ¿Qué era un curro ese? ¿Cómo era el curro? Que hace cada cosa O sea Para salir a los boliches En cada show de la mona Había dobles Y vos eras uno Claro Claro Y vos salías Para, no sé Despistar a la gente Para despistar a la gente ¿Te acordás Donde es Estas fotos? ¿De dónde es? Sí En Río Cuarto Mirá Muy bien Qué bien Qué bien tenés la cara ahí Es una mezcla rara, ¿no? Sale y firma los autógrafos ¿Me entendés? Se saca la foto con la gente Hace todo lo que no hacía Món Uy, la foto Y la gente Te trataba como si fueras a Cell Claro Te editaba mona Hasta ahora Hasta ahora me cruzo en el colectivo ¿Vos sos la mona? No Soy el doble Energy, energy, energy Bien, perfecto Bueno Queda una más A ver A ver si La última No Atención Esto es primicia Primicia Esto no lo tiene ni Lam Ni nadie Es igual 2025 Se viene Esto es una Ya está confirmado Se viene La biopic De Barack Obama Y no me digas que va a ser De la partida va a ser de Barack Obama Sí Todo lo puede ser Y la música Y la música ¿Sabés cuál es? ¿No? Oh, mamá Pito Le ha grabado Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Popero Poppe, poppe, poppe Poppe, poppe, poppe En la serie Sí All right All right All right Citation Le gustaba la cerveza, ¿no? ¿Obama? Sí, sí, sí ¿Y cómo pide una cerveza Obama? One beer One beer Bien ¿Y si se quedó con sed? Another one Excelente Excelente Muy bien, muy bien Fuerte el aplauso a todos Gracias, Peter Por traer las fotos Enmarcate la de Diego Que está buenísima Sí, ni hablá Después se la vamos a pasar Para que la... Qué lindo Es excelente Bueno No, por... ¡Adiós! Poppe, poppe, poppe Arrugado como Sharper Salió de la ducha ¿Eh? ¿Sharper? Arrugado como Sharper Salió de la ducha Sí, está bueno Arrugado como Sharper Sharper Perro Esto... No lo ubica Anotando como secretaria De juez Tartamudo ¡Opa! Anotado Anotando como secretaria De juez Tartamudo ¡Claro! Bien, es buena Anótelo, Queen Muy bueno Lo de la gente no le causa gracia No, no, acá Se pone celoso Escuchá esto, escuchá, escuchá Escuchá esto, así lo entendés Energy, energy Energy, energy Energy, energy Energy, energy Energy, one, one Blandito, blandito Como sándwich de gelatina ¡Bien! 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 Ese es muy bueno Muy bueno En todos los ojos está de fondo Energy Sí, sí, sí Arrugado, arrugado Como frente de miope ¡Muy bien! ¡Claro! Está bien Muy bien Más nerviosa que Monja con atraso Monja con atraso Pero pómase los auriculares, Queen Claro, pero también habla culosa Escuchá, tenés esto ¿Vos le tenés auriculares? En todo el año no lo usó Ahí está En todo el año no lo usó Si la ve que me lo apuse Casi lo arranqué ¿No te acordás? Energy, energy Energy, energy Energy, energy Energy, one, one Ahí está Ponte 101, 1.1 megahertz Ponte chino Te mandó algún mensaje Ya confirmó presencia para Basta, basta No, no, no No llamése al demonio Bartito con mi piedrazo de pull Está buen Bien, bien, lindo Cortito, cortito Mi sogra dice que tengo menos laburo Que para brisa de submarino Cortito, cortito ¡Qué bueno! Pa, 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 pa Chupan, yeah Pupi, 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 pupi Alca en el cielo ¿Sabés que voy a soñar con los Tecnotrón y con él? Soy NASA de San Martín Y quiero que en la vitrola de Louta Canten un tema de la nueva luna Rodolfo Arín Muy bien Bien ¿Puedo adelantar otro participante de la vitrola? ¿Quién? Porque dijimos uno nada más Sí Ahora que no está sentado El segundo participante de la vitrola Y espero que reciba mucho cariño de parte del chat Es nuestro querido productor Juan Pandom ¡Bien! ¡Juancito Pandom! Se bajó ¿Cómo no? ¿Se bajó Pandom? ¿Cómo se va a bajar? ¿Se bajó? No, eso no se hace No nos podés traicionar en vivo así Basta de insultar, chico, por favor Por favor ¿Qué pasó, Juan Pandom? ¿Qué pasa, Pandom? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? ¿Eso es el Pandom de la OPE? Yo tengo dos puestos en simultáneo Que es de Community Manager y de editor de video Y bueno, saltó una urgencia Porque también es mi horario de editor de video Y tengo que editar un clip ahora Que tienen que salir allá Ah, bueno ¡Emergencia, loco! Está perdonado Bueno, entonces está perdonado Está perdonado ¿Canta Maggie? ¿Canta Maggie? ¿Cantás Maggie? ¿Estudiaste canto? Cero No tengo ningún tipo de habilidad musical Para cantar ni instrumentos Pero no sé, ¿Hacés algún hobby? ¿Tenés algún hobby? ¿Algo que te haga feliz? Sí Me gusta cocinar Hago collage Mirá qué lindo Sí Pero ¿Qué cantante te gusta, por ejemplo? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué cantante te lanzaría, por ejemplo, a cantar una canción? ¿De quién? Te digo si no tengo que hacerlo No, una banda que a mí me encanta es Babasónicos, por ejemplo Bien Se llama del rock nacional Muy bien Por última vez te pido que me da Solo así espero No es Babasónico eso, Fabián Bueno, bien Entonces queda el segundo lugar Queda vacante por el momento Queda vacante ¿Salieron pajaritos, Oder? ¿Cómo? ¿Salieron pajaritos, Oder? ¿Eso es Pachu? ¡Eso es Pachu! ¿Dónde estás, Pachu? ¡Pachu! ¿Qué pajaritos? ¿Salieron pajaritos, Oder? ¿Audio de pajaritos? ¿Audio de pajaritos? ¿La única preocupación que tenía Pachu? Ponele pajaritos ¿Estás escuchando? Yo qué sé, ¿dónde estás? ¿Salieron pajaritos, Oder? ¿Audio de pajaritos? ¿Dónde está este hombre? Está loco Bueno, che Entonces que tenemos una baja para... Sí Tenemos una baja por urgencia Totalmente entendible Y nadie se subirá por ahí Y vemos por ahí algún... Bueno, si llega antes de las once Puede venir, Fabián Pero no creo que llegue ¿Fabián? Energy, energy, energy Energy, one, one 101.1 megahertz De la mano del Baby Sansón ¡Bien! Puesto número uno Pop Pop de Jams ¡Vamos! Pop Pop de Jams Pop Pop de Jams Pop Pop de Jams Pop Pop de Jams Pop 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 de Jams Pop Pop de Jams ¿Te acordás el día que hicieron un programa Pop Pop de Jams Toda la noche? Impresionante Pop Perón Pop Perón Pop Perón Por Perón Por Perón Por Perón Pop Pop Yo ya no sé por dónde empezar Pero están muy comprometidos Estaba viendo el otro día El programa Antonio Laje ¿Eh? ¿Laje? ¿A dónde? Ya están con abogados El señor Peña Y el otro, el chiquitito No me acuerdo el nombre El que era amante de Susana ¿Cómo amante? No, no Bueno, parece que ya Por más abogados que pongan No se va a poder Tapar mucho El asunto ¿De qué habla, señora? Es el comienzo del fin Es el comienzo del fin ¿De qué? Yo directamente diría Que vayan buscando Otro conductor Otra Otras personas Una mesa Un poco más normal Por lo menos Que hayan terminado El secundario Sería bueno Como para Fomentar la educación Bueno Con cariño Él se da recolete Bueno No sé qué sabe ella Que nosotros no sabemos Primero que la haya ramando La verdad que va a hablar Laje de Pacho Por favor Educación, señora No molestar A las demás personas Cuando están trabajando Y desarrollando alguna actividad ¿Más molesta qué? Más molesta Esto me hace enojar ¿Más molesta qué? Más molesto Tratamiento de conducto Hecho a las 3 de la mañana Muy buen Viene ahí Viene ahí Hola Inés Hola El de remera roja Porque yo también estoy vestido De rojo Con manga larga ¿Cuándo? ¿Quién es el de remera roja? Se fue Pone luz Su Rafa Juancito 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 Y yo También rojo Pero mi santuario En Villa Domínico Hola Peter de Garín Hola Pichu Estraneo Hola Walter López Como Quizma Icero Bien Y Hola Javier Fernández Hola Rafita Lanús Este o Oeste Bien Que me diga él Justamente Oeste ¿De dónde es? Porque es bastante grande Lanús El barrio La zona Oeste Oeste O Muy buena Bastante lindo Sí Bueno Y hoy Ah no no El martes Ah 19 de marzo Cumplió 69 años Brock Willis Brock Willis Muy bien Feliz cumple Abra Rafa De Villa Domínico Y ahora vamos A un chiste El chiste Es así Atención Un hombre borracho Sí Bueno Quedó ahí A ver Fue más largo El saludo Que el primer mensaje Hay varios que se hicieron cargo De la mesa A ver Un hombre borracho Un hombre borracho Un hombre borracho Bueno Entra Alcohólicos Anónimos Sí Y le pregunta ¿Vino solo? No Mejor con hielo Excelente Bien 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 No sabía pero con soda Muy bien Solo no Con soda Qué bien Excelente Y hoy Ah no no El martes El martes Sí ¿Qué pasó el martes? Cortito Cortito Como gambete Laucha Bien Está buena Arrugado Como lomo De gusano Está bien Muy bien Este te va a gustar Pabana Vos Este para vos Cada vez que el chiste No sea bueno Aparece el poperote No se te da cuenta O sea que no cumple Con las normas Bueno Déjalo todo el tiempo Así no me duele Asustado Como piñata En cumpleaños De niñitos De siete años Muy bien Muy bien A ver Saque el mejor Que tiene la galera Ahí Pero El me El Champions League ¿Sabes cómo le dicen a aquel? A ver ¿Cómo? A Pipe Pipe A Pipe A Scottie Al Pipe A Scottie Pipe Bicicleta de Develiri Delivery Delivery De Develiri ¿Qué dices? Porque siempre anda Por la vereda Muy bueno Excelente Los de hoy son frágiles Como bate de béisbol De cristal Bueno Muy bueno Muy bien Ese me gustó Energy Ahí está Perfecto ¡Aguiado! Duro como ensalada De escombro Muy bueno Energy 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 One One Dura como milanesa De baldosa Muy bien Dura como canapé De escombro Bien Muy bueno A mí me gusta cuando hace hace Duro que chicle de canto rodado Muy bien Eso te inspira cuando vas ahí A comprar material Duro como robocop Sin aceite Duro Bien Bien Bueno Está bien Bueno Vamos a jugar Sí Vamos a jugar Al juego sensación ¿A quién pelamos? Atenti porque venimos Venimos flojos con el a quién pelamos Todavía no han adivinado Vamos a ver si esta semana tienen la chance de poder acertar A quién pelamos A qué famoso Le pasamos la maquinita a cero Y lo pelamos totalmente Tenemos ya la imagen para empezar a arriesgar Atención A quién pelamos Ahí está El huevo frito siempre tapando la cara Ojo el saco Ojo el saco Sí Esta vez no está pelado del todo Mirá Claro No Sí Una entrada le hicieron Me parece que es lo emboco ¿Lo podés decir? Acá dice Pedro Aznar No No, no, no Es argentino Por el saco puede ser un cantante ¿No? Es argentino Amado Vudú No Ariel de Ráfaga Yo no sé A ver Sí Vamos, ¿no? El juego más precoz de la historia Pichu ¿Y ahora qué carajo hacemos, Pichu? Poneme el papelón Poneme el papelón Poneme el papelón Pero, boludo No digas Ariel de Ráfaga Lo que vos decías Ariel de Rafa Energy, 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 GGG, Energy 101, Cintum 1.1, Megahertz Y la mano de Baby Sanzo Seguimos, puesto número 1 Allá Aquella noche Insúchame Y te tragué mi corazón Aquella noche Nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Que fuiste de mi lado Tú igual Yo te sigo amando Sí, el featuring ¿Y cómo dices? Y se marchó ¿Y cómo dices? Fue como una rafaga Tu amor Me enamoró Que muy bonito Me dejó Y se marchó Excelente Bueno, valió Haber acertado Yo me la mandé Lo peor es que en la primera No, no, me quiero matar Yo esa vez en el segundo ¿Para qué hablo, no? Aparte, nosotros no Papito le mandé Papito le mandé Casi me mató ¿Tragamos tierra? ¿Después hablamos? Sí Metió la pata Metió la pata como Energy, 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 one, one, 101.1 megahertz Ponte jeans por perón Uy, ahora no me diga que aparecen los mensajes Pará, pará, pará No me diga que empiece a aparecer mensaje de gente Ponte jeans por perón Se abrió la ventana Ponte jeans por perón 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 Van a sonar de a dos Y así sucesivamente ¿Hay más? ¿Qué suena de fondo? Duro como caramelo de quebracho Pichu más de calor Me ha llegado el juego, Pichu Me ha llegado el juego Perdón 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 Ponte jeans por perón Hola, Gustavo Ponte jeans por perón Ponte jeans por perón Este sería el El pop de jeans por perón El pop de jeans por perón Con mayor participación de la historia, ¿no? Ponte jeans por perón Excelente No, no, te digo que esto es revolucionario Lo que está sucediendo ¿A quién elegirías vos? Es una gran pregunta Que tiene que ver con gustos relacionados En este caso Por ahí a Superhéroes, ¿verdad? Personajes 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 de series ¿Sí? Personajes de series Vamos a mostrar algunos Como hicimos el otro día con los autos Y ustedes van a tener que decir Con cuál se quedarían ¿Ok? ¿A quién te quedarías? Vos el primero A ver, atención ¿Con quién te quedarías? Te quedarías con... Hay que elegir uno Que más te guste ¿Y qué? ¡Sí! Sí, sí, sí Ya está ¿Cómo dice? No hay problema Me quiero comer a su artudo Oye, Willy Bueno ¡Eh, amigo! ¿Cómo estás, Peter? El hombre de Melmac Espectacular Era un extraterrestre Sí, un extraterrestre El mejor extraterrestre De la historia de la televisión Tengo un juego O sea, aparece el personaje Y los cuatro tienen que hacer Una escena chiquitita Una frase cada uno Ok, dale Tampoco te estés pidiendo Que leas el Torá, boludo Que no sé A ver, sería una escena ¿Los cuatro somos Alf? No, no Alf es uno Bueno, yo soy Willy Yo soy Willy Y a ese ¿Quién se ha comido Este pastel de fresa? Yo no fui, Willy ¿Por qué no le preguntes A su artudo? Eh, su artudo Has sido tú No, yo nací No, no, no Yo nací, no Yo nací a un gato Sos un gato Le voy a preguntar a Brian Brian, ¿has sido tú Quien te comiste El pastel de fresa? No, yo no fui ¿Por qué? ¿Por qué habla? Viste No sé quién fue, amigo Esto no es Yo no fui, Willy Y entonces, ¿quién fue? Fue a su artudo Pero te estás diciendo Surtudo que no Ahí está Ahí está Estamos un núcle Excelente Muy bien Excelente Vamos a votar mejor Esto es primero Vamos a ir muy mejor A mí me encantaba Sí Yo lo sigo viendo ahora Un adelantoso Está los sábados No, pero la miro La miro por stream A ver, el siguiente Energy, Energy Fabián, por favor Sí El héroe de mi infancia He-Man He-Man Príncipe Adam He-Man El hombre He-Man Bueno, atención He-Man ¿Sabés la canción? Yo tiro, mirá Tiro A ver, ¿qué personaje es? He-Man Bueno, esqueleto Esqueleto He-Man 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 She-Ra Y Orko Sí Perfecto Puedes arrancar Bueno, arranco yo Que soy el malvado He-Man Te destruiré El castillo de Grayscale No creo que puedas destruirme ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a mis amigos Tengo a She-Ra Oh, He-Man Nadie te destruirá Ese es Orko Sí, hay una ¿Y tú qué dices Orko? Oh, He-Man Nadie te destruirá No vas a poder Ah, no, bueno Ya me dijiste Orko ¿Puedes decir otra frase Sin copiarte de tu compañero? No podrás destruirnos Porque Tengo la espada Por el poder de Grayscale ¿Sabés quién? Energy, energy, energy Energy, energy One, one Ya tengo la energy Oh, pop it up Pop it, pop it, pop it up A ver otro Martillo Hammer Sí, un fenómeno Clásico De la década del 90 Martillo Hammer Sí, Martillo Hammer ¿Qué marca era la pistola que tenía? Ah ¿Cómo? ¿Una 32? ¿Una 42? ¿Cuál era? Era la Magnum Ah, bien La Magnum 45 era ¿Cuál era la frase de cabecera de Martillo Hammer? Te cagaría corchas No No era confía en mí Si exactamente lo que era Bueno, era una man 40 Bueno, y acá los personajes de Martillo Hammer Bueno Martillo Hammer Pichu Yo no la veía En Uruguay no es la persona ¿Vos quién sos de la serie de Martillo Hammer, Peter? ¿El comisionado Terry? ¿El comisionado Bernie? El Martillo Perfecto Vos sos el comisionado Bernie Tú eres Kimberly Kimberly La amante Y yo soy un ladrón Dale ¿Qué hombre ha hablado Martillo? Yo no la veía Y bueno Bueno Lo que te salga Hoy, amigo Quiero decirte algo ¿Sabes qué? Tengo la Magnum aquí Es muy difícil Poder entrar en mi mundo Tengo a Kimberly Atrapada Si me tocas Le haré daño Che Oh, creo que viene Que viene el refuerzo Creo que viene el refuerzo Perfecto Este no se pudo ¿A quién le gustaba? Sí, era Muy gracioso Oh, el hombre Ah, sí McGeeb ¿Cuánto? El apodo para el tipo Que sabe arreglar cosas Le decís McGeeb Para el otro Que no la pongo Nunca también le decían así ¿Sí? No, no se alarma Muy bien No sale la pistola No sale la pistola Claro No quise decir lo que dices McGeeber Era importante Cosa gachota Decís ¡Ey! ¿Qué se viene a hacer A los putos? McGeeber hacía Con cualquier cosa Te hacía ¿Te acordás de la Con una fileta De la voz de McGeeber? Sí, McGeeber hablaba tipo Oye, amigo Claro que sí Pero a ver Igual que Martillo Cámen Boludo Habla igual No, Martillo Cámen Era más así Eso es más así McGeeber ¿Alguno se acuerda De la voz de McGeeber? No, pero Era medio así Me gustaba Porque estaba de modo El corte de pelo ese El corte cubano Sí Claro, el corte de comitas Comitas Exacto Más este Cañita voladora Estamos medio Estamos medio flojos De papeles Para actuar Porque no sé No me acuerdo Los personajes ¿Algún personaje McGeeber? El jefe El jefe Bueno, yo hago el jefe Y hay un mar Tiene que hacer un mar Y vos haces Un perro Que está atrapado Y vos haces De la dueña Del perro Que está desesperada Para que McGeeber Lo rescate Oye Oye McGeeber Hay una señora Desesperada Su perro Es atrapado Y tú tienes Un cortaplumas Puedes ayudar Sí, claro que sí Con un cortaplumas Un buen martillo Y también Una botella Haré una fusión Donde el martillo Haga con la botella Y el cortaplumas Va a poder Explícáselo a la señora Que está desesperada Señora Quédense tranquilos Por favor Si lo pide el perro Miren si me está alzado Si la quiere Puedo más El perro De la vuelta La hermana Yo tengo el cortaplumas Y el martillo Y con una botella Yo le voy a hacer así El martillo Me lo voy a lastimar Porque el perro Está desesperado el perro Siempre los personajes Comprometidos Lo de Peter Todo esto pasa Mientras el país Se cae a pedazos Bueno A ver el que sigue Oh Jerry Seinfeld Sí Extraordinario Pero estas son series Que yo la verdad Que no tenía cable Pero la podés ver ahora Pero no Ya pasó A ver Yo soy George Constanza El mejor amigo ¿Qué hora es juez? ¿Qué nota vos? Yo no sé si querés No se conocen a Jerry Seinfeld Para mí yo qué sé La serie es más importante Yo he laburado Sí Para mí es el mago ¿El mago Manuel? Sí Es muy difícil No, no Es muy difícil poder A ver A ver si hay una que sepamos Una que sepamos todos Esa sí 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 Perfecto Perfecto Bueno Largo no hablamos ¿Qué personaje querés acá? Hay muchos Homero Homero era Raúl Juliá Perfecto El de la película Claro Homero Adams ¿Vos haces del tío Cosa? ¿Vos? ¿Vos? Morticia Y yo hago de Pericles ¿Y largo cómo hacía? Hacía no mataba a Pericles Bueno Pericles es el niño Vos haces del tío Cosa Que saben quién era No Era el de los tres chiflados Sí Claro Pero el tío Cosa no hacía nada Bueno porque justamente ¿Qué tres chiflados? ¿Tres chiflados? No No Era el nene de Charly Bueno por ahí anda bueno Pero El pibe El pibe No mandes fruta El tío Cosa hablaba Hacia Tenía Elegimos un personaje Que por ahí Encaje con el perfil Bueno arrancamos Bueno arrancamos Oye Morticia Uy Es un día muy especial Quiero que me lleves March ¿Quién va a decir ¡Morreo! Lisa necesita frenos ¿Sabés por qué? Porque hoy es el día de la torántula Y comeremos Tarántula Tarántula El escabeche ¿Te gusta? La torántula ¿Dónde es la torántula hijo de puta? La tarántula ¿Cómo es la torántula? Quemaste el juego Ahora sí torántula Uy estás hecho un demonio ¿Qué dice el tío Cosa? Así Cuando estaba borracho Así volvió a las seis de la mañana Garín Tenía el último Fernet así Y largo así Bueno ¿Con quién se queda? Bueno Esperé que le no hable a vos No importa Ya está Listo Pasó los valores Elija cada uno a uno A ver ¿Con quién te quedas vos? Bien Con Alf No hay problema ¿Vos Peter? ¿Con cuál te quedas de todos? Con Alf Con Alf La verdad Con He-Man Bien Sí Tengo figuritas Algunos hasta el castillo Bien Yo también Con el Príncipe Adams Y los Masters of the Universe He-Man Por el poder de Grey's Gold No 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 Adiós Ay la con Por The Jeans Por Perón 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 Pará Por The Jeans Por Perón Ojo con la letra Se va armando la letra Es Ponte Jeans Por Perón Ojo eh Ponte Jeans Por Perón A Pope 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 Bote Bote Por Perón Botellero Por Perón Bote Botellero Por Perón Es Botero Excelente Pop 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 Más duro que Tenaz oxidada Energy Energy Largo Como piropa de tartamudo Está bueno Muy bien Excelente Más pesado que collar de sandía Eh Pop Tejeo Pop Pero Energy 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 Como piercing de garrafa Bien Bien Pop Pechín Pop Perón Pop Perón Dale Dale Pa 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 Ponte Jeans Pop Pero Excelente Ponte Jeans Pop Pero Pop Pero Hay que armar el clip Con todos los mensajes Con todos los mensajes Perón Pop Perón Pichu 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 Vamos Toda la balita A bailar un poquito Moviendo la colita Arriba Arriba Buenos Aires Arriba Pop 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 ¿Qué hace? Energy Energy Ahí está Larga como bufanda de jirafa Bien Muy bien Ese está Un clásico Excelente No falla nunca El jueves 21 de marzo Sí De 2024 Mañana Hay Dos películas De Cine Argentino Mirá De la productora De Inca Para ver En la Universidad Nacional De Lanús Este Bien Cine tiene Sí Bien Sí A pop Pero A pop La película No va a decir Cuáles son Vamos Toda la bandita A bailar Un poquito Moviendo la colita Arriba Arriba Buenos Aires Arriba Pop 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 Perfecto Bien Bien No puede ser No Es una pesadilla Javi Javi Por favor Pero ustedes quieren que yo ¿Cómo? Me Alar Un patarraca Está en tempera Están todos loco Qué manera de reírme Hoy Programa espectacular Está tremendo Programa de hoy Uruguayo Te pasaste Acá estamos En la ravi La rabieta vinimos a comer hoy con Horacito Payani, Carlito Montelongo, el Chino Maidana, vino Fito Páez, vino la saeta Boglino, el Peque Swassman. Estamos todos viéndolo a ustedes. Espectacular. Y como digo siempre, lo primero, muchachos, los amigos, la bebida, las chicas, las grandes, los abuelos, los parientes, el ancho de espada, el tute cabrero, las argollas para la cortina y los besos antes de ir a dormir. Saludo, Coco. No, pero nunca me dices. Te digo que eso hay que tatuárselo, porque es importante en la vida. Sí. Pero lo importante en la vida es lo que dices del Coco. Tienes razón, pero nunca me dices el Blue Label. ¡Adiós! Por Perón lo sanó. Por Perón lo sanó. Por Perón lo sanó. Bien. Bien. Oh, Jope sí, Jope no. Jope, Jope, Jope no. Jope, Jope. La canción del Top 4. Sí, sí. Claro. A ver. ¿Vos al Tiki Toque? ¡Sí! Vamos a ver entonces ahora, porque ustedes lo pedían y la verdad que lo teníamos y lo vamos a compartir, los videos virales de la semana en este Tiki Toque. Sí. Ahí va, cuando quieras. ¡Ahí está! Tiki Toque. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Nadie! ¡Vacío total! ¡Vacío total! ¡Vacío a la parrilla! ¡El Waka Waka Dog! ¡El perro Pac, man! ¡Bee Fox! ¡Suscríbete al canal! 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 stream. Sí, sí, pero a mí me gusta este. Perfecto, muy bien. Me gusta mucho, porque vengo a ver... No, no, no. Nunca, sí. Ahí está. Nunca estuve en un streaming y la verdad que... Streaming, streaming. Ese. Ahí va. Ahí está. Y yo, como hacemos el programa en cable allá en Villarroyo Jiménez, quería saber cómo era esto, cómo eran estas nuevas tecnologías que han salido últimamente, ¿no? ¿Y se viene el streaming allá? ¿En qué están allá? No, no, allá no. Seguimos con la televisión por cable. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, seguimos haciendo el programa a todo TV. Sí. Y bueno, de a poquito, viendo las nuevas tecnologías para aprender, ¿no? Claro, sí. Para aprender. ¿Y a usted le gustaría, sueña, con hacer el gran salto de la tele al streaming? ¿Por qué no? Dice que hay que ayornarse. Hay que ayornarse en la vida. Y bueno, me gustaría, sí. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Y bueno, le quiero agradecer también a mucha gente. Qué bien se lo ve, ¿eh? Mucha gente. Gracias, gracias. Qué linda ropa tiene. Linda ropa. Por eso quería agradecer a la gente que me viste. Bien. Porque, viste, cuando venimos a Buenos Aires, hay que venir pintusa, pintusa. Entonces, esta gente hermosa de boutique y reparaciones de celulares, el morral de Kung Fu. Le quiero agradecer muy, muy fuerte de corazón que está ahí en la calle Nancy Anca, en la esquina de Phil Collins, frente a frente a la estatua de el gran boxeador May Mayweather. Pensé que era May Tyson. Mayweather. Muy bien. ¿Cuántas canjes que tiene usted? Así es. ¿Tiene vestimenta? Y otro conozco la tele, loco. Una boca. Te dejaste la barba, loco. Me dejé la barba. Me dejé la barba. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque soy muy, muy fanático. ¿De quién? ¿De quién? De Robert De Niro. ¡Ah! Robert De Niro no tiene barba. Ahora, en algún momento la tuvo. La tuvo. Bien. Pero se la va a dejar. Si vos picate, buscá fotos y vas a ver a Robert De Niro con barba. Bueno, yo sé, usted quizá no lo va a decir, pero yo sé que usted ha venido aquí gracias al aporte de muchos amigos. Se va a poner eso. Perfecto. Perfecto, Marito, cada vez está con... Sí, cambio, cambio. Bien, con el aporte de tanto la ropa como otros auspiciantes. Sí, varias empresas que me han pagado, digamos... Bien, todo el traslado para venir acá. Claro, el lunch, el hotel. Bien, bien, perfecto. Así que si quiere vemos la placa y usted va agradeciendo a los comercios que hicieron posible los auspicios de Marito para haber venido aquí a Buenos Aires desde Villa Arroyo Jiménez. Atención. Ahí tenemos, mirá, agradezco a Pizzería y Lubricentro la aceituna aceitosa. Comparte con la promo, con la compra de una grande de mozzarella, te llevas un cambio de filtro de aceite gratis más tres seguros de rueda antirrobo. ¡Qué bueno! ¿Y esto dónde queda? ¿Está en el centro de...? Para que el ca... ¿Eh? Sí, sí, por favor, siga. Esto, sí, esto es al lado de la comisaría, igual. Perfecto. Energy, energy. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pizzería y Lubricentro la aceituna aceitosa. Podría haber traído alguna grande muzarella con un líquido refrigerante, ¿no? Se iba a enfriar, se iba a enfriar y no quise traer. Perfecto. Tengo algunas más. Sí, a ver, seguimos. Ahí está, mirá. Vivero y CrossFit. El potus de Rubén. Entrená con los mejores y echar raíces. Vivero y CrossFit. El potus de Rubén. En Avenida Paulo Cablan, esquina Elon Musk. Bien. Bueno, no sabía que tenía la calle Elon Musk ahí. Muy bien. ¿Y hay alguno más que era agradecer? El de Twister. No. Eh, que ahora no es más Twister. Kiosco y casa velatoria, pum, para arriba. Este mes, con la compra de un nicho en el cementerio municipal, te regalamos 20 paquetes de figuritas de la copa sudamericana en Piotonal Cocosili, cerca al cementerio vegano. El cementerio vegano. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, bueno. Bueno, Marito. Marito, la verdad que nos sorprende. Miren, el kiosco está perfecto, eh. No sé dónde están los féretros, pero bueno, están ahí dentro del kiosco. Polirubro, digamos. Sí, es de cajón que la gente siempre va a parar ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Marito. Bueno, qué lindo es estar acá, la verdad. Estaba viendo, escuchando. Sí. Lindos audios, lindas cosas, lindas secciones. Me gustaba mucho a mí Martillo Hammer, porque estaban hablando ahí. ¿A usted le gustaría hacer un streaming acá en Luzu? Sí, sí. Nico Kiatto nos está viendo. Energy, energy. Y dice, este caballero tiene el perfil, porque usted tiene un perfil canchero, joven. Sí, sí, me gustaría hacer un stream hablando un poco de Villarroyo Jiménez. No sé si será potable. Pero bueno, para hacer conocer nuestro pueblo. Claro, y algún invitado del primer programa del stream, ¿cuál sería, por ejemplo? Si tuviera que invitar a alguien. Book Roger. ¿A quién? ¿Booch Roger? ¿Pero calidad de qué? No sabe, ¿eh? No, Book Roger era un robot. Un robot de... O Neil Armstrong, que es el hombre que llegó a la luna, que ya no debe estar, ¿no? No debe estar en el... O algún nieto, algo. Pero bueno, sí. Está bueno que vaya. Y también me gustaría invitar, que es mi ídolo, este... Sí, aquí un... Dígalo, porque si es su ídolo, seguramente lo debe tener acá. Palito Ortega. Muy bien, perfecto. Bueno, sería... ¿Canta? ¿Canta usted? Sí, yo canto también. Opa. Bueno, entonces podemos decir que usted se podría participar tranquilamente de la vitrola de Vilouta. Casi completo. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque no sé inglés. Ah. Está bien. Pero cantás, bailás y esas cosas. Sí, sí, sí. Hago esto un poco. ¿Sabe lo que admiro de usted? Que usted siempre se va con un pensamiento, con una frase de esas motivadoras. Bueno, tengo varias. Por ejemplo, si la vida te da muchos palos... A ver, vamos a preparar el clima para que usted pueda hablarle a la gente, a las miles de personas que nos están viendo. Perfecto. Una enseñanza. A ver, atención. Si la vida te da mucho palo, hacete una cabaña. Guardar como. ¿Querés encontrar la paz? Tomate un avión a Bolivia. Muy bien. Esta es muy profunda. Si siempre estás buscando el éxito a la larga, puede ser un fracaso. Muy bien. Guardar como. Perfecto. Bueno, Marito, entonces, está listo. Vamos a presentar nuestro segmento musical. Ah, voy a cantar. Señoras y señores, sí. Ya nos ponemos en posición porque comienza... Para allá voy. Amigas y amigos... ¡La Vistrola! ¡Viva! 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 Muy bien. ¡Qué alegría! Perfecto. Estamos aquí, entonces, en vivo, con Marito, que se fue a buscar su micrófono. Me están regalando un micrófono nuevo. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? ¿Está todo perfecto? Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? 5 barra 5. 5 barra 5. Bueno, Marito, ¿qué tema le gustaría cantar? Mirá, yo soy muy amplio en lo que es la música, pero me gustaría cantar un tema bien arriba de un grupo que me gusta muchísimo, que se llama The Pitch Mode. Muy bien, The Pitch Mode, pero... Con David Hager. ¿Va a cantar The Pitch Mode? Sí, más o menos. No sé mucho inglés, pero le voy a poner empeño. Perfecto. ¿La canción la conoce? ¿Sabe cuál es? Claro. Enjoy the Silence. Ah, Enjoy the Silence. Ah, sí. Muy bien, perfecto. ¿Está cómodo? ¿Está listo? Estoy muy bien. Bien, entonces... Si me dan un poquito de volumen al micrófono, sería excelente. Muy bien, entonces, Marito Améndola canta Enjoy the Silence. Améndolara, perdón. Améndolara. Améndolara, Marito Améndolara canta... Améndolara. Sí. Canta Enjoy the Silence en la vitrola de Pilota. ¡Vamos! Sí, abre esas palmas. Abre esas palmas. Palmas, palmas. Esto es The Pitch Mode. En vivo. Ganado por David Hager. Pero ahora, Marito Améndolara de Villa Arroyo Jiménez. ¿Cómo dice? Va a encarar este tema excelente de The Pitch Mode. ¿Qué dice? Ahí va. Inglés sospechoso. ¡Vamos! Marito Améndolara. ¡El Lote! ¡Qué lindo! ¡In my eye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahh! ¡All of me do the world! ¡Ya! Versión libre. ¡Ja, ja, ja! Internaron al líder de La Banda. Mira cómo se menea El osito de atrás se quiere cortar los huevos Un poco apretado el jing Parece un vlog Versión en jeringoso Canta como popero Parece el hermano de cumbio Bravo mamá Y los dos Extraordinario Excelente, fuerte el aplauso Vamos, aplausos ¡En lo de Sol! Final, dejó todo, manito Bueno, la verdad, una alegría que me dio esta oportunidad ¿Cómo se sintió? Bien, muy bien La verdad que yo vengo de Villarrojo Jiménez No conozco a nadie, pero sentí un calor humano increíble Le quiero agradecer Y bueno, no sé si va a cantar alguien más Pero yo dejé todo lo que pude dejar Y bueno, ese aplauso para usted, amigos La rompió Marito a mil palabras Y ahora Y ahora vamos a presentar al segundo participante Perfecto Sí, que es Señoras y señores El Bruno Mars de Garín ¡Bien! 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 Bueno, Peter, querido ¿Estás listo? Estoy listo Hoy salís de tu repertorio De los temas que hacés habitualmente con tu banda Hoy vas a cantar ¿Qué tema? El de Bruno Mars ¿El de Bruno Mars? ¿Qué es? ¿El de Bruno Mars? A bit of all ¡No! ¡Ah! ¡Ap! 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 ¡Ay, chau, fang! Bueno ¡Ay, chau, fang! ¡Ay, chau, fang! ¡Ay, chau, fang! Vos hacelo como lo sientas Sé que lo estuviste practicando No se pudo Pero bueno, ahora lo vamos a hacer igual ¡No! Señoras y señores Directamente desde Garín El Bruno Mars De Garín Canta ¡Ap! 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 Aguarde, por favor Todos nuestros operadores se encuentran ocupados ¡Ap! 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 No va a cantar hasta que empiece ¡Eh! ¡Eh! Zerbio Garín ¡Eh! Revisenlo Que tiene un ACV, me parece ¡Ap! 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 ¡Ponel subtítulos! ¡Ap! 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 ¡A los yuyos! ¡En vivo! ¡Grabá esto, mami! ¡No me dejes de tarde! ¡No me dejes de tarde! ¡No me dejes de tarde! ¡Yo me voy a Bernal! ¡Oh, oh! ¡Támonos por llevarla! ¡Sí! ¡20 minutos! ¡Aguarde, por favor! ¡Sacad el botón de pausa! ¡Él no dueles! Lule, 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 lule. Lule, 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 lule. Lule, 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 lule. Lule, 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 lule. Señoras y señores, lo haríamos cantar luego de la noche. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sorte el aplauso para el Bruno Mars de Garín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La verdad, la onda que le transmitiste al tema, único, ¿eh? Estaría muy orgulloso Bruno Mars. Gracias, gracias. Si te hubiera jugado. Gracias por la invitación, gracias por la participación. Perfecto, perfecto. Hay que votar, hay que votar, señoras y señores. Momento de definición, como todo reality, concurso. Por un lado, Marito. Sí. Me parece que son las dos reales. Hay que votar. Por un lado, corazón, emoji corazón Marito, si a ustedes les parece que en todo mejor fue Marito. Berenjena Marito, si ustedes creen que lo de Marito no fue la mejor performance de la noche. Emoji corazón Bruno Mars o Peter. Pop of the Gem, si les parece que fue el Pop of the Gem de la noche. O berenjena, emoji de berenjena, Peter, si no gustó. ¿Ok? Ya empiezan. Ahí está Juancito chequeando el chat en tiempo real. Está Gustavo, está Magui, está el ruso, Pipe, todos haciendo los cómputos. Acá dicen que Bruno Mars está mandando carta de documento. Sí, Bruno Mars está... Pregúntan si el de Campera es la nata. En una onda. Estoy boludo. Bueno, ¿cómo viene la tendencia? Sin dar cómputos finales, hay más berenjena. Está muy parejo, ¿eh? Hay más berenjena, más corazones. Sí, no, está muy parejo, muy parejo. Maxi Truso, preguntan si es el de Campera. Tenés un aire, tenés cositas. Sí, ¿a Maxi Truso? ¿Cómo canta Maxi? Me acuerdo de... Hay un esquema, hay un esquema. Muy bien, muy bien. Sí, la de Maxi Truso con Poncho. Bueno. Ahí se introdó en gástrico para Marito. Me queda un poco justa, sí, la canción. A ver, y bueno, ¿qué pasa es que se viste así usted, canchero? A ver, ahorita me trajo un M y yo soy XL. Perfecto. ¿Cómo venimos con los cómputos? Está muy parejo. Está muy parejo. ¿Están lloviendo mensajes? Parejo como quiz. Atención, el chiste que necesitamos en este momento. Parejo, 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 parejito. Como cuando juegan juntos Messi con Julián Álvarez. ¿Qué? Como cuando juegan juntos Messi con Julián Álvarez. ¿Se fue a la costera? ¿Se te va a la costera? No, déjalo, pasa. Ahí ya está. Hoy no había gustado. ¿Pileado cómo? Ahí está. Perfecto. Bueno, señoras y señores, el escribano nos acaba de decir que hay empate, señores, entre Marito y Peter. Y así cerramos entonces la vitrola de Pilota. Vamos de nuevo a la mesa, muchachos. Vamos a cerrar lo que queda de programa. Tenemos dos horas y media todavía. Perfecto. Ah, ya es la hora. Ya es la hora. Pensé que faltaba todavía. ¿Cómo se pasa el tiempo con el poperov y el poperov? Perfecto. Ya está, ¿no? Pedimos la cuenta. ¿Alguien quiere un cafecito? ¿Ya pedimos postres? ¿No? ¿De dónde vas, flaco? No tenés que hacer tu café. Se le va al colectivo, loco. Bueno, se le va al colectivo, al quiz. Bueno, muchísimas gracias, estimado Peter, por haber venido. Gracias, gracias a todos por la invitación. La verdad que me re divertí. Espectacular. Saludos a todos los que me conocen. Bien, bien. Bien, perfecto. Quiz. Un lujo, ¿eh? Espectacular. Lo que no te me da cuando quieras. Volvemos, ¿eh? Venimos. Estamos pronto, pronto y listo. Como el 203 que ya está saliendo en Puente Saavedra. Bien. Y Marito, un lujo, Marito. Como culo de peluino. Gracias por la oportunidad. Un beso a mi pueblo Villa Arroyo Jiménez. Ahí está. Y gracias a toda esta gente que está viendo el stream. Streaming, streaming. Bueno, nosotros nos despedimos el lunes a las 9 de la noche firmes aquí en Luzu TV. Como siempre, en esto, ¿qué se llama? ¡Estreem Master! ¡Chau!